Bueno, y estuvimos en México con el actor Manuel Balvit durante la premiere de la cinta Una Última y nos vamos Manuel participa con Rafa de la Mata ¿Qué pasó? Me dio como un bahío Aprovechamos para, bueno, para preguntarle si la tan sorpresiva separación de Rafa con Angélica Celaya podría haber afectado anímicamente al actor como muchos pensaron Vamos a ver lo que dijo El actor Rafael Amaya está disfrutando del rotundo éxito del Señor de los Cielos Y ya que muchos se preguntan cómo se encuentra ahora que volvió a la soltería tras romper su compromiso con su novia, la actriz Angélica Celaya después de cinco años de relación le preguntamos al actor Manuel Balvit quien recientemente se incorporó a la tercera temporada de la serie de Telemundo ¿Cómo es que Amaya sobrepasa este momento en su vida? Pues no, no hemos hablado de eso ni nada Yo lo sigo viendo con la misma actitud, súper trabajador A nosotros los actores nos pasa que el trabajo es nuestro gran amor también a veces Entonces creo que es nuestra cura para cualquier mal, cualquier dolor ¿En algún momento no lo has visto triste? No, la verdad no No andamos tanto Realmente te digo, es algo mágico El plato o el set es de que llegas, pan, todo se olvida Todo quedó atrás y estás ahí El presente te absorbe El personaje te llama y lo empiezas a vivir Y te olvidas de quién eres Yo me olvido casi siempre por seis, ocho o diez meses de quién soy Pero yo sé lidiar con eso No sé si los demás sepan lidiar con eso Respecto a su relación con Rafael Amaya Así nos comentó su compañero de novela Siempre me da por admirar a estas personas Que no entiendo nunca cómo se pueden dividir en diez Bueno, y en los que se va a tener que dividir Rafael Amaya Porque todo el mundo quiere un pedacito de él El éxito que tiene el Señor de los Cielos Bueno, ha creado este tipo de... Hola, Pajal, somos dos Dámelo para llevar ¿Qué es tan mal, Erika? Si yo digo, qué bueno que Rafa terminó con Angélica Celaya No, señora Bonita No, bueno, pero es que perdón Pero es que está tan bueno Que está como para dar y repartir Para llevar y para almorzar ¿No tienes novio? Más de eso me haya yo casado Me voy a calmar, me voy a calmar Bueno, ayer estaba viendo El Señor de los Cielos Como todas las noches Y justamente estaba perdiendo el personaje de Manuel Qué padre Este chavo viene de una carrera En la televisión de La Jusco en México De mucho tiempo También hizo una obra de teatro Donde era príncipe Y me encanta verlo en este papel Y me encanta ver cómo la novela Están triunfando todos Y fíjense, les tengo la nueva Maritza Rodríguez Nuestra querida Maritza Va a estar también en El Señor de los Cielos ¡Bravo! Otra temporada Otra temporada Así que esto va para largo Oye, fíjate que alrededor de la ruptura De Angélica Celaya y Rafael Amaya Pues ha habido muchas especulaciones últimamente Este, se decía que Angélica Celaya Pues está de romance con el protagonista Matt Ryan El protagonista de la serie que ella protagoniza Para NBC Que se llama Constantine Y lo único que ha dicho Ella no se ha referido al tema Realmente no ha hablado El que sí dijo fue Rafael Amaya Que dijo que no había una posibilidad de reconciliación Pero qué mejor terapia Que superar una ruptura trabajando Y eso es lo que está haciendo él Y triunfando Es así Con mucho triunfo Yo no quiero hablar aquí No No, porque Yo sé Estás casada Y no quieres hablar de Rafael Amaya Muy buena movida Carolina Sandoval La sopa Suena la sopa ya Yo no quiero hablar de Rafael Amaya Y no quiero hablar de Rafael Amaya Y no quiero hablar de Rafael Amaya